¿Será esta la casa de don Dama Soncino? Sí, esta es. ¿Podría decirle que un caballero desea hablar con él, por favor? ¿Cómo se llama usted? Martín Rivas. Pérez, por favor. 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 Hijo, de ti, hijo, va a depender ahora la suerte de tu madre y de tu hermana. Ve a Santiago y estudia con empeño. Dios, primera, tu constancia y tu trabajo. Con permiso, don señor, pero don Damaso lo espera en el salón. Voy inmediatamente. Bien, señor. Gracias, señor. Gracias, señor.